Diseño atractivo y nuevo de bajo costo para el Motorola Moto E6 segundos en camino de completar una línea central de teléfonos inteligentes. Motorola presentó inesperadamente la renovación de su teléfono móvil más intuitivo, el Moto E mejoras en la cámara, gran tamaño de pantalla, lector de huellas dactilares en el logotipo de la marca y muchas más características. El nuevo Motorola Moto E6 segundos aspira a ser un estándar en teléfonos celulares económicos. Motorola ha renovado su catálogo en varios saltos, tanto la línea G como su renovada gama One. Varias características, precios suficientemente ajustados y una cierta diferencia en las características, como es el caso del Motorola Moto E6 segundos recientemente presentado. El teléfono ya es universal después de que apareció en el sitio web del fabricante. No es el mejor en términos de potencia, pero definitivamente no es algo que interese a los futuros compradores. Lo más importante es el equilibrio entre calidad y precio, un punto en el que Motorola ha demostrado que se especializa. Hoja de datos del Motorola Moto E6 segundos Motorola Moto E6 S Dimensiones y peso 155,6 x 73,0 x 8,5 milímetros 160 gramos Pantalla LCD TFT IPS de 6,1 pulgadas Resolución HD 1560 x 720 píxeles, La relación es 19,5,9 curador MediaTek Helio P22 GPU y MGG 8320 RAM 2 GB almacenamiento interno 32 GB memoria SD hasta 256 GB cámara trasera cámara doble. 8,3 MP,8 dígida, 8,5 milímetros 16 сами. Android 9. Conexión 4G Wi-Fi de 2,4 GHZ. Tableto Ode 4.2. Sistema de posicionamiento global micro USB 2.0. Otro lector de huellas trasero en Motorola. La que resistencia a la pulverización toma de auriculares precio. El contenido está en funciones, no en tamaño de pantalla. El hardware del nuevo Motorola Moto E6 segundos no es ninguna sorpresa, ya que la gama E de la marca es la más barata y compacta. Por esta razón, esta nueva versión familiar enfatiza las especificaciones económicas sin perder las grandes dimensiones del panel. Es de 6.1 pulgadas. La muesca es mínima, por lo que el primer plano se usa más que suficiente. Sin embargo, la resolución HD deja algo, que desear, especialmente en densidad de píxeles. 282 ppp. Motorola está salvando el procesador con el MediaTek Helio P22, que es un chip de potencia integrado que, sin embargo, tampoco tendrá, que ofrecer un rendimiento deficiente. Por supuesto, tener 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento no es divertido, incluso si el teléfono móvil se amplía con tarjeta SD hasta 256 GB. Si tienes que elegir entre SIM Dual o SIM Simple y una tarjeta SD, la bandeja no es triple. Motorola Moto E6 segundos no tiene una batería muy grande, ya que se mantiene en 3000 Má. La carga en sí es muy razonable. El teléfono está equipado con un cargador micro USB de 5 Watt y no prescinde de un conector para auriculares, lector de huellas digitales o protección contra salpicaduras. Por el contrario, carece de NFC y Wi-Fi de doble banda. Cámara dual incluso en su rango más bajo. Motorola decidió mantener la cámara dual del Motorola Moto E6 Plus, que ofrece un sensor principal de 13 MP, con un sensor secundario de 2 MP y una lente dedicada, para capturar la profundidad o el bokeh. Además, el teléfono complementa la lista de funciones con una cámara frontal de 5 MP, todo con su aplicación de captura, que completa la limpieza del software del dispositivo. Si hablamos de software, tenemos que darle una palmada en la muñeca a la marca. El Motorola Moto E6 segundos viene de serie con Android 9. Y sin que sepamos si el teléfono se actualizará pronto, debería ser obligatorio. Por el contrario, el teléfono permanece lo suficientemente limpio en términos de software. Precio y disponibilidad del Motorola Moto E6 segundos El teléfono ya es oficial en España, desde que la marca activó su perfil en el sitio español. Por supuesto, Motorola no ha especificado el precio ni cuándo podemos comprarlo. En cuanto sepamos actualizaremos este artículo. Motorola Moto E6 segundos estará disponible. Motorola Moto E6 segundos estará disponible.